Saludos de nuevo. Ahora vamos a ver el tema de las licencias de uso de los datos. Mi nombre es Francisco Pando, trabajo en la Unidad de Coordinación del Nodo de Ejecutivo de España, en el Argen Botánico de Madrid, que es un instituto de CSIC. Bien, licencias de uso de los datos. Este es un tema que en principio puede sorprender, pero que es fundamental entender a la hora de publicar los datos, para no hacer cosas de las que luego nos podemos arrepentir. Esta es una presentación breve, unas 10 diapositivas, pero ahí vamos a ver los fundamentos de lo que es una licencia, cómo se usan, para qué sirven, es un esquema de licencias y algunos hitos concretos en el ámbito de lo científico de la importación de las licencias que van muy ligado al concepto de datos abiertos de Open Data. Y bueno, al final, como es mi costumbre, alguna idea para cerrar y para dejaros un poco pensando. Bien, vamos a ello. ¿Qué es una licencia? Bueno, pues una licencia no es otra cosa que un permiso que otorga el titular de los derechos de autor para su contenido. Luego podemos ver un poco quién es el autor y quién es el titular. El tema de las licencias es facilitar el uso y también el dejar claro que hay ciertos derechos que pertenecen al autor por el hecho de ser el autor. Hay partes de esos derechos que se pueden transferir, otros que no se lo vamos a ver enseguida. Pero en cualquier caso, una licencia es clave en el ámbito en el que estamos hablando para la reutilización de la información de los datos. Bien, entonces, siguiendo con lo que acabo de mencionar, pues queremos licencias para que nuestros datos se reutilicen y se reutilicen bien. Y ahora vamos a enseguida ver qué es eso de que se reutilicen bien. Una licencia también es sutil, sino indispensable para dar seguridad a quien utiliza los datos. O sea, para que el que usa esos datos, ese contenido, sepa exactamente qué puedo hacer y qué no puedo hacer y cómo tiene que hacer lo que puedo hacer. También las licencias son claves para facilitar el uso de los datos de manera sencilla en entornos de integración de datos masiva. Y esa integración de datos masiva va a llevar aparejado un par de servidumbres, un par de requerimientos. Uno, el uso de licencias estandarizadas, esto es, esquemas que ya están preacordados, que se pueden utilizar. Y que las licencias puedan ser machine readable, que el buen uso del castellano dice que debe ser traducido como tratamiento directo por ordenador, aunque es un tanto faragoso y francamente, yo en concreto no me he acostumbrado a utilizarlo. Un ejemplo del uso de licencias masivas, perdón, de licencias estandarizadas en entornos de integración masiva de datos es, por ejemplo, Google con sus imágenes. Cuando hacemos búsquedas de imágenes con Google, pues podemos hacer un filtro que sean derechos de uso, usage rights. Y ahí vamos a ver, se nos va haciendo desplegable, que hace mención de licencias de Credit Commons, que es un esquema de licencias estandarizadas que luego enseguida vamos a ver un poco más de ellas. Y eso permite que, por ejemplo, cuando estamos buscando con Google, pues digo, no, quiero necesariamente imágenes de dominio público, o quiero imágenes para uso no comercial. Bueno, pues, gracias a que las licencias estandarizadas y gracias a que esa licencia para ese contenido puede ser leída por máquinas, podemos utilizarlas, podemos hacer filtros, podemos tenerlas a nuestra disposición sin mayor complicación. Bien, sobre las licencias, tenemos un concepto previo que es el de propiedad intelectual, o en inglés, Intellectual Property Rights, IPR, que es lo que encontramos en la literatura, tanto en San Jona como en castellano, muy frecuentemente. Que son esas prerrogativas que se dan a los autores por el mero hecho de ser autores de su obra o de ese contenido. Los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos tipos, los derechos morales y los derechos de carácter patrimonial. Los derechos morales son aquellos cuya finalidad es proteger a la persona del autor a través de su obra. Son irrenunciables, son inalienables. Por ejemplo, el reconocimiento de la auditoría o el respeto a la integridad de la obra. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un cuadro de Picasso en el salón de mi casa, pero el cuadro sigue siendo de Picasso. Y si, por ejemplo, hago cosas o acciones que atentan contra la dignidad de esa obra, de ese cuadro en concreto, el autor tiene el derecho de hacer una reclamación y de exigir que esa obra se trate con integridad y con el respeto que merece. Y luego el otro tipo de derechos, el de carácter patrimonial, son los que se pueden ceder y transferir. Esto es lo típico que está cubierto por el copyright que vemos en multitud de obras de todo tipo, libros, películas, canciones, etc. Estos derechos de carácter patrimonial se dividen entre explotación, por el mero hecho de utilizar ese contenido, ese recurso. Eso puede generar unos derechos que pueden repercutir en el titular de los derechos de carácter patrimonial, que no necesariamente es el titular de la obra, no es el titular, no es el autor de la obra, puesto que se puede transferir. Por ejemplo, en muchos casos cuando participamos en un libro o en una componencia nuestra que se grave, pues muchas veces tenemos que firmar una cláusula de transferencia de derechos. Entonces esos derechos pasan a ser propiedad del nuevo titular de a quien le transferimos. Y también pueden ser estos derechos, pueden ser de compensación. De acuerdo, de acuerdo, yo te transfiero el derecho de reproducir mi obra como quieras, pero tú me vas a resarcir por esas reproducciones una parte, me vas a compensar. Bien, otra, dejando un poco los derechos de propiedad intelectual, pues simplemente este diapositivo para hacer énfasis que, por ejemplo, cuando pinchamos en cláusulas legales o en legales de una web, de un libro, vamos a encontrar varias cosas juntas dentro de esas cláusulas legales que no todas son licencias, no todas son propiedad intelectual. Y bueno, aparte de estas, otras pueden ser descargos de responsabilidad. Por ejemplo, que estos datos no deben ser utilizados para causar un perjuicio a la biodiversidad. O que estos datos no garantizan que la presencia de esa especie sea la que refleja esa base de datos. Puede haber errores de presencia y puede haber errores de ausencia. O sea, no toda esa especie puede estar en otros lugares no indicados en esa base de datos, por ejemplo. O si es una base de datos de una colección científica de una biblioteca, bueno, pues que los datos de la ficha igual puede tener erratas. Bueno, pues ahí van, ese tipo de advertencias van en descargos de responsabilidad. El dueño del copyright. Esto es importante. Una cosa es la licencia, cómo tú puedes utilizar la información. Y otra es quién tiene el derecho de hacer esa licencia. Y por eso, bueno, esto lo vamos a ver también luego, pero bien. Lo dejamos aquí. La cita, pues, cómo citar el uso de ese contenido, de esos datos, de esa aplicación. A veces, si utiliza los datos, tiene que generar esa citación como mejor crea, pero lo recomendable es que el propio autor de ese contenido o del titular sea el que proponga cómo citar su obra. Y por último, copyleft y dominio público. Estos son dos conceptos que a veces se confunden, pero que son diferentes. Copyleft es cuando yo, como autor o como titular del copyright, cedo, hago una licencia de ceder el uso de ese contenido con la condición de que ulteriores usos de ese contenido se distribuyan en las mismas condiciones. Esto es, si yo pongo una base de datos libre y de manera gratuita con un copyleft, estoy diciendo que una persona no puede tomar esos datos, utilizar una parte, añadirle un contenido propio y redistribuirlo con una licencia comercial. Mientras que dominio público significa que simplemente no hay tenedor de los derechos de propiedad intelectual. Esa obra, ese trabajo, se considera de todos y de nadie. No hay autor, no hay dueño. Muchas veces porque no se conoce, también es ese caso. Son ligados, a veces se pueden confundir, pero son diferentes. El copyleft y el dominio público. Bien, ¿por qué todo el tema de las licencias? Como decíamos, unas cenas pocas diapositivas, porque queremos que los datos se reutilicen. Y los datos se reutilicen, bueno, pues esa demanda de más datos, de más transparencia, pues viene de varias partes. Por un lado, lo que hablábamos en la primera charla del taller sobre la piedad de Sisypho. Si un científico publica los resultados y no pone a disposición de otros científicos los datos, si alguien quiere verificar esos resultados, si quiere ver si son reproducibles, necesita también, estaría obligado a volver a hacer la misma toma de datos. Si quitamos ese impedimento porque los datos están publicados, pues la eficiencia es clara. Otra línea de presión para que los datos se publiquen es, bueno, la demanda de transparencia y acceso a la información por parte de la sociedad. Y en esto vamos a desviarnos un poquito para ver alguna colateral de esta tendencia de esta iniciativa. Y también la última es que esa demanda de hacer la ciencia más transparente, pues también va asociada o va a obligar a la ciencia que sea más honesta y más conectada a la sociedad. Para ilustrar cada uno de estos tres casos, bueno, de la piedra de Sisypho está claro, subir la piedra y que caiga a la base de la montaña para tenerla que volver a subir. En el caso de la sociedad, pues todo el movimiento de datos abiertos de los gobiernos, que cada vez estamos viendo más y cada vez más implantado, más demandado y más exigido. Y por último, sobre la necesidad para una ciencia más honesta y más transparente, bueno, pues un número especial que sacó Geekonomist, una revista, no precisamente el circuito científico, donde ilustra de manera muy contundente todos los problemas derivados de una ciencia donde los datos no se comparten. Aparte de problemas asociados, que no son pocos. Interesante. Como decía en la diapositiva anterior, una de las tendencias de las iniciativas más fuertes en favor de publicar datos en abierto es la que proviene de la sociedad y sobre sus gobiernos. Y en esta diapositiva traigo los principios de datos abiertos para gobiernos creados en una serie de países, pero bueno, cada vez más apoyados por no solamente países sino también gobiernos regionales o locales y que yo creo que expresa muy bien la idea de qué entendemos por datos abiertos. El número de principios puede variar en función ligeramente de la fuente, pero la idea es la misma, la idea está clara y creo que está recogida en este número de principios. ¿Qué viene a decir? El primero que los datos deben ser completos. O sea, si de un trabajo de un origen de generando una actividad que genera datos, pues se espera que cuando estos se publican sean completos. Esto es, no se oculte una parte, no contaría una información sesgada que por supuesto desembocaría en conclusiones sesgadas. Los datos sean primarios, quiere decir que los datos estén puestos a disposición con gran realidad tal que permita su análisis. Si damos datos agregados, pues francamente no podemos analizarlos y en definitiva el uso, la utilidad y las conclusiones que podemos sacar sobre los mismos van a ser muy limitadas. El tercer principio, que sean publicados a tiempo real, hace referencia a que en muchos contextos los datos pierden vigencia con el tiempo. Y en ese sentido, la importancia de que estos se publiquen de una manera adecuada también en el tiempo. Accesibles hace referencia a que no haya barreras bien económicas, bien de registro, para poder utilizar esos datos. Machine Readable también apunta a que esos datos puedan, este informe total, que puedan ser manipulados con programas informáticos. Esto es una tabla en un Excel. Le podemos pasar a correr funciones para visualizar esa información, para ver patrones, pero sin embargo, si esos mismos datos están como un PDF, pues no podemos. Tendríamos que volver a replicar la información. Formato abierto tiene que ver con lo anterior, pero va un poco más allá. O sea, se pide, se requiere que el formato de los datos hasta cierto punto sea independiente de la aplicación. Esto es, por ejemplo, se va a favorecer la publicación de datos en texto delimitado por comas frente a formatos de Excel, a pesar de que, bueno, en el caso de Excel, que es un estándar prácticamente industrial de amplio uso. Pero bueno, hay otros casos donde los formatos van mucho más ligados a aplicaciones que los hacen más restrictivos. El tema de las licencias. Bien, pues hemos visto que las licencias pueden ser, y vamos a ver más, una corta pisa al reutilizar la información y de ahí la importancia de que estas licencias sean claras y sean permisibles. El punto octavo es que los datos sean revisables. Esto es ahí con una parte abierto a comentarios y por otra parte que se puedan actualizar. En muchos casos es importante o el juego de datos tiene valor en cuanto que nos dan información revisada y actualizada. Y por último que sean permanentes en el tiempo. De nada vale publicar una base de datos o un contenido si lo vamos a hacer desaparecer en un periodo de tiempo limitado. Y con esto pasamos a la siguiente diapositiva. Ya yendo al terreno del mundo científico pues probablemente lo que está ahora casi se puede decir de moda es el carácter FAIR de los datos en los principios FAIR. FAIR obedecen a las iniciales en inglés de lo que engloban estos principios. findable que se pueden encontrar accesibles que sean accesibles sin mucha complicación interoperables que sean interoperables esto es que estén en tal formato que permita combinarlo con otras fuentes de datos y que sean reutilizables FAIR en la parte de que sean incontrables que sean findable hay dos aspectos que estén en repositorios abiertos y que estén que tengan identificadores yo también añadiría que puedan ser indexados o sea que los motores de búsqueda bien generalistas como Google etcétera bien específicos como podría ser GDI pues los pueden indexar y por tanto se pueden encontrar y se pueden identificar accesible no tiene mucha más en que explicar y ya lo he dicho en la anterior diapositiva también que faciliten su distribución y su acceso la parte interoperable tiene que ver con los formatos abiertos que permitan la combinación de fundar fuentes de datos que si utilicen el mayor número de estándares y que estos estándares sean pertinentes ahí entra también la parte de los vocabularios que bueno en alguna sesión de este taller ya hablaremos de ellos y la parte de la reutilización es la que más tiene que ver con las licencias licencias que permitan su utilización de una manera adecuada dando los créditos a los autores y permitiendo bueno su transformación su combinación con otros juegos de datos esto lo vamos a ver más enseguida bien de todas las posibilidades de poner datos en abiertos para su reutilización el esquema más reutilizado es el Creative Commons Creative Commons establece seis licencias más una bueno que es el dominio público y esas licencias permiten distintos grados de uso de la información pues dependiendo de bueno todas las licencias Creative Commons tienen el BI que es el reconocimiento de la autoridad pero aparte de eso difielen entre sí dependiendo si exigimos que los datos se distribuyan tal cual los hemos puesto a disposición nosotros o si por el contrario permitimos hacer transformaciones agregaciones combinaciones contra información etc esa es una diferencia la otra otra diferencia es si los estamos haciendo disponibles únicamente para para fines no comerciales o si también permitimos que segan uso comercial de esos de esos datos de ese contenido aquí hacer el inciso de que a veces no está muy claro que es uso comercial y uso no comercial pero bueno eso no va más allá de de la clase de este taller y desde luego de de mi conocimiento y el y el último aspecto de las licencias Creative Commons es que se que se exija que que cualquier producto derivado de estos datos sea también distribuido en las nuevas condiciones de licencia que es el equivalente al copyleft que hablamos hace un rato y bueno pues con este esquema si indicamos que tipo de licencia tienen estos datos pues realmente estamos facilitando mucho la labor de reutilización o sea ya tenemos unas condiciones específicas que los usuarios se tienen que leer porque bueno aquí ya las condiciones están predefinidas están acordadas son conocidas y en definitiva todo repercute en la en el uso más más sencillo de esos datos y con eso llegamos al tema de diapositiva con también tres tres puntos así para dejar claros como ya dije en la charla de introducción todas las licencias de GRIF tienen perdón todos los juegos de datos publicados en GRIF tienen licencia y estas son del tipo que GRIF Commons y tiene que ser una de estas tres que se consideran datos abiertos viene CC BY donde únicamente se exige reconocer y citar la autoridad y el origen de los datos cuando se usan CC BY NC que es el el no comercial que es esto es que los datos se pueden utilizar pero únicamente para acciones no comerciales y por último CC de cero que es que los datos se ponen a disposición de todo el mundo sin ninguna contraprestación por parte de los autores si bien las licencias aunque sean aunque sea incluso la de CC cero tienen que permitir cuando publicamos ese juego de datos identificar quien publica esos datos quien tiene la potestad quien es el que dicen por ejemplo que esos datos se distribuyen en licencia y eso muchas veces se hace con indicación del copiado yo tengo esos derechos yo los cero pero se sabe quien quien los ha creado y quien los cero aunque luego no se exija su mención y por otra parte y esto es importante con las bases de datos puede ser el caso y de hecho es bastante frecuente que una base de datos entendida en su conjunto como tal esté protegida por un tipo de licencia y sus contenidos por otra por ejemplo el caso típico es el de las imágenes la base de datos puede ser tener una licencia de Creative Commons bastante permisiva pero sin embargo el uso de las imágenes que contiene esa base de datos puede estar sujeta a copyright y en muchos casos es muy restrictivo y con esto acabamos esta breve charla sobre las licencias que las manejaréis y las tendréis que aplicar cuando coloqueis vuestros datos en Gbif o en otros repositorios científicos de Dios abierto gracias 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 gracias